Hola hola amantes del OpenSoul, les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto en Eulinus, tecnología, hardware, videojuegos y mucho mucho más ya es martes 25 de octubre y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Woodgate 2204.1 LTS bien, hoy está haciendo un agradable clima aquí en Bogotá, la nevera, la Atlántida sudamericana y vamos a ver que tenemos este martes bien, bueno vamos a comenzar, la primera noticia es una muy buena noticia que nos llega de parte de la comunidad de desarrollo del stack gráfico mesa y es que para la próxima versión o mejor dicho, la que se está desarrollando en este momento la 22.3 acaban de agregar una opción llamada Blockon Deplet Buffer, bien, que básicamente va a mejorar el rendimiento del stack gráfico. Hay que tener en cuenta que esto se ha venido ya probando, esto lo han venido probando por ejemplo con la consola portable de Valve, la Steam Deck y hasta el momento está funcionando bastante bien esto mejora el rendimiento y pues ya lo vamos a tener en la futura 22.3 que cada vez falta menos para que la liberen porque llega en noviembre, es decir, el próximo mes vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una muy buena noticia que nos llega de parte de AMD, de los ingenieros de AMD y es que el próximo 10 de noviembre, es decir, el próximo mes van a ser liberados nuevos procesadores pero en este caso para servidores, bien, esto a todas luces son la nueva generación de procesadores Epic de AMD y el próximo mes va a estar movidito para AMD porque recuerden que el 3 de noviembre serán liberadas finalmente en el mercado, bueno, no en el mercado sino públicamente las nuevas AMD Radeon, las nuevas gráficas de AMD que llegan el próximo 3 de noviembre bien, bueno, se van a mostrar el próximo 3 de noviembre seguramente serán puestas a la venta hasta diciembre o ya nos enteraremos el 3 de noviembre y ahora en este caso también hay otra cita que cumplir con AMD y es el 10 de noviembre para conocer los nuevos procesadores Epic y a ver si nos tienen alguna otra sorpresa, en este caso para servidores vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia también es de AMD y en este caso es que AMD está actualizando drivers, en este caso AOMP a la versión 16.0-1 con soporte inicial para RDNA3 bien, RDNA3 son las nuevas AMD Radeon que como te comentaba en la noticia pasada deben llegar o al menos mostrarse el próximo 3 de noviembre así que ya AMD poniéndose las pilas pues acaba de actualizar AOMP y ya se ve en esta parte donde dice GFX 1100 y GFX 1103 haciendo referencia a gráficas RDNA3 vamos a la siguiente noticia y cambiando de tema un lenguaje de programación que también es bastante popular Python tiene una nueva versión ya fue liberada la versión 3.11.0 de Python esta nueva versión de Python incluye una serie de correcciones y también una mejora de rendimiento con respecto a la pasada versión, a la versión 3.10 bien, ya está disponible si desarrollas en Python si utilizas Python actualiza porque ya está disponible esta nueva versión vámonos a la siguiente la siguiente noticia nos llega desde Canonical y es que Canonical acaba de postear un artículo haciendo público de que soporta con la nueva 22.10 la nueva Ubuntu 22.10 una una boa RIS 5 bien, una boa china RIS 5 aquí está de nombre Lichi RVD1 bien es económica es una boa RIS 5 económica según la noticia puede llegar a costar 19 dólares eso sí hay que comprarla en China hay que comprarla por medio de Aliexpress pero bueno llama la atención de que cada vez se le va dando más soporte a esta arquitectura a RIS 5 y bueno aquí está Canonical extendiendo el soporte a estas boa vámonos a la siguiente noticia y hablando de nuevas versiones Flatpak uno de los formatos universales portables tiene nueva versión eso sí una versión pre-release la 1.15.0 acaba de ser liberada el día de ayer para ir probando nuevas características nuevas actualizaciones de Flatpak bien viene con correcciones también viene con nuevas características y ya está disponible si la quieres probar vámonos a la siguiente noticia y otra otra otro paquete otra librería que se actualizó también fue Lipsdl Lipsdl tiene una nueva versión la 1.2.60 esta nueva versión va a darle soporte a una buena cantidad de videojuegos clásicos aquí tenemos el listado por cierto no recuerdo ninguno de ellos pero bueno son videojuegos clásicos que ahora con esta actualización de SDL pues van a tener soporte se van a poder probar se van a poder ejecutar sin ningún problema bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia nos llega desde el kernel que se está planeando ya aún no ha comenzado a desarrollarse pero ya se está planeando y es el kernel 6.2 el 6.1 es el que se está desarrollando actualmente el 6.2 sería comenzaría el desarrollo a finales del mes de diciembre cuando se ha finalmente liberado el 6.1 y ahora la noticia es que hay una actualización a ZSTD bien este ZSTD básicamente debe llegar con una nueva versión y va a mejorar la parte de compresión aquí nos hablan por ejemplo que se debe actualizar a la versión 1.5.2 bien y con eso por ejemplo en el formato de File System VTRFS la compresión va a mejorar el rendimiento cuando esté activo la función de compresión y que bien que bien porque VTRFS es un formato que se utiliza bastante y si se coloca compresión con ZSTD pues mucho mejor vámonos a la siguiente noticia y cambiando de tema nos vamos a DC y es que ya es un hecho que Superman regresa al cine bien si no has visto la nueva película de Black Adam te invito a que la veas yo la vi el pasado domingo y realmente me encantó me encantó hay que ir al cine hay que apoyar el cine para que nos puedan seguir llegando películas que nos diviertan que nos hagan pasar un buen rato y bueno sin hablarte de Black Adam te invito más bien a verla pues ya es un hecho de que Superman vuelve y en este caso por medio del actor Henry Cavill que por medio de su perfil en Twitter pues dijo unas palabras a sus fans a sus seguidores que todos estos años desde la última vez que había salido en el cine habían estado pidiendo el regreso de Henry Cavill como Superman y por fin se ha dado esa oportunidad y que bien que bien porque ya hacía falta ya hacía falta una nueva película de Superman y bueno ya es un hecho y ahora pues seguramente iremos conociendo más noticias de cuando llegará la nueva película si será el hombre de Acero 2 o como le pondrán finalmente o en que película volveremos a ver a Henry Cavill como Superman vámonos a la siguiente noticia y hablando de series una serie que ha gustado bastante y tiene que ver con un videojuego es Cuphead Show de Cuphead Show ya va por dos temporadas y la buena noticia es que próximamente tendremos una tercera temporada si a estas tacitas se les hace bien meterse en problemas y ahora Netflix nos acaba de dejar una noticia y es que no vamos a tener que esperar mucho si vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia también es de videojuegos y a la vez es una curiosa noticia hay una persona que se ha puesto de tarea escanear y publicar de forma totalmente gratuita todos los manuales de todos los videojuegos de playstation 2 o al menos los que él tiene en su colección a este momento al día de hoy ya ha publicado más de 1900 manuales de videojuegos de playstation 2 si los está escaneando en 4k y los está publicando esto vale la pena comentar que hay personas que lo hacen pero no lo publican de forma gratuita te lo venden así como lo escuchas si tienes un videojuego clásico de estos de play 2 y cuentas con una play 2 o con un emulador y te cuesta trabajo y buscas un manual muchas veces los encuentras pero no de forma gratis hay que pagar por ellos ahora esta persona que pues ha comentado que lo ideal es que podamos tener acceso a este tipo de información para preservarla pero no con motivos comerciales sino más bien para que cualquiera pueda disfrutar de ellos y ahora ha publicado esos más de 1900 manuales según la noticia playstation llegó a tener más de 4000 videojuegos bien así que si ha publicado un poco más de 1900 casi ha publicado la mitad del catálogo de play 2 esto es una barbaridad según la noticia también dice que en su estantería todos estos videojuegos que tiene si sacamos la cuenta pueden ser alrededor de 40 mil dólares que se ha gastado en adquirir estos videojuegos en los últimos 22 años esta persona por cierto se hace conocer en internet como Kirk Lang y pues hace fuerza por la preservación de estos videojuegos clásicos por cierto todo esto está publicado en una página en archive punto org se las voy a compartir aquí en el en el chat si tienen estos clásicos si les interesa descargarse estos manuales que se pueden descargar en formato pdf los podemos descargar todos o ir directamente al que queramos y descargarlo directamente bien porque son varios gigas eso sí si se descargan todos son varios gigas exactamente 1901 archivo en formato pdf bien que barbaridad fueron publicados el día de ayer el día 24 de este mes de octubre bien que bien que bien por este señor y una labor pues de verdad para agradecer bien vámonos a la siguiente noticia y un paquete yo diría que ya clásico que se acaba de actualizar después de un poco más de 10 años es mentes 86 plus este paquete mentes 86 plus pues hace más de 10 años lo venimos viendo en diferentes distribuciones en eulinus muchas de ellas hasta colocan una opción en el menú de debut de la iso para probar la memoria si eso hace mentes 86 plus y ahora se acaba de actualizar tiene una nueva versión la versión 6.0 con mejor soporte para las nuevas memorias DDR5 bien y bueno mejora también el soporte para la pasada generación la DDR4 que bien que bien por mentes 86 plus que ahora se acaba de actualizar y ya está disponible la puedes descargar la puedes utilizar sin ningún problema es una herramienta de código abierto bien vámonos a la siguiente noticia y una distribución que se acaba de actualizar el día de hoy es Tales la distribución incógnita para que podamos navegar y no dejar rastro en internet o al menos intentarlo Tales ahora tiene una versión nueva la 5.6 esta nueva versión actualiza el navegador Tor a la versión 11.5.5 actualiza también su kernel linux a la versión 5.10.149 una versión LTS con mejor soporte para tarjetas gráficas tarjetas wifi etc etc por supuesto también tiene una serie de correcciones más que todo en la parte del manual es decir en la documentación y hasta el momento según este chainlock no se ha reportado ningún problema con esta nueva versión con la 5.6 bien así que ahí está si te interesa Tales que por cierto es una distro que se aconseja utilizar desde una memoria USB bien ya está disponible para que la descargues y la comiences a utilizar y bueno muchachos con eso vamos llegando al final de esta emisión de noticias espero que les haya gustado se hayan informado y sobre todo se sigan cuidando la cita es más tarde en mi canal de youtube recuerden que hoy es martes open source en el canal de drymeca vuestro canal open source 2 de la tarde hora de colombia sin falta los espero para mucho más contenido y mañana 8 y media hora de colombia para una nueva emisión de noticias bien chao chao y nos vemos en internet y nos vemos